What's up guys, bienvenidos a un nuevo video, llegó el evento de Food Centurions, ojo las cartas no son dinámicas y por lo mismo varios están teniendo este evento como más del montón Un evento excepcionante, lo analizamos, también el mercado, el impacto que tuvo el contenido este viernes, el mercado subió, el mercado bajó, como es que yo pude sacar monedas Les voy a dar esos tips, que contenido podemos esperar este sábado y cuando tendremos noticias de Toti, seguramente más pronto de lo que varios creen Ya vendrán filtraciones de Toti, practicamos eso y mucho más, así que vámonos por partes, como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO, utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción En objetivos llenitos, ¿qué fue lo que sacaron? Bueno, la promoción es Centurions y tenemos casi 100 días, un poquito menos de eso, para poder marcar 100 goles en cualquier modo de juego Los sobres no son lo mejor, un jugador 83 más, 2x83 más, 1x84 más y sobres que nos van a servir para el crafteo de ligas o para alguna que otra mejora o player pick En objetivos metieron a Gulazic, que también sale bastante fácil, pero no me parece una gran carta El contenido de este viernes de SBC que fue una mejora de oro transferible, tampoco es obligatoria, vale 3000 monedas Y luego metieron a Riot Mares, o Riot Mares, 5-4, es zurdo, puede jugar como MSO Es un punto clave, porque de banda no lo usaría, de una vez les digo Ritmo desbalanceado, pero no está mal, el tiro no es el mejor Pase muy bien, aunque, a ver, me hubiera gustado tal vez un poco más de pase largo Pero cumple bastante bien en visión, pase corto y curva Muy, muy, muy buen regate, es lo mejor que tiene este Mares Aunque me hubiera gustado 90 de compostura Y el físico, ay, tengo ahí un poco de problemas con 85 de estamina Pero tiene tiro de calidad y tiene rasgo de tiro de 3 dedos Mares, ¿cuánto vale en este momento? 280 mil monedas Y eso que las medias, inclusive las medias altas, llegaron a bajar de precio ¿Vale la pena o no? Miren, primero, por banda me parece un rotundo no O sea, por banda ni de loco Yo creo que la pregunta es de MSO ¿Necesitas un MSO en la Premier? Puede ser una opción interesante Porque Phil Foden, por ejemplo, tiene stats similares Y vale lo mismo El tema es que, esto sí, yo creo que aporta mucho más química Porque es inglés, aunque los dos son del Manchester City Y está habiendo jugadores similares Y por ejemplo, Di María, si a Di María tú lo adaptas de MSO Me parece mejor que a Mares Pero depende, uno es Premier League Y otro es Serie A Ay, si lo crafteas y te sale por ahí de 200k para abajo Podría estar interesante solamente si usas Premier League Y no te gusta ningún MSO que hayas probado ya de la Premier Pues bueno, Mares sí se me hace un poco caro Aunque yo no lo voy a completar Y obviamente tenemos que hablar del equipo de Food Centurions Que esa lista que estaba rumoreando en Twitter Pues al final fue eso, un rumor Algunos que se llegaron a filtrar Puede ser que salgan en el equipo 2 Pero más adelante hablaremos de eso En general, el equipo en la banca Pues EFES O sea, prácticamente ya están todos a descarte O a precio de media CESNY no lo veo mal Que por cierto, hay un error Que es gráfico Ya lo arreglaron en el juego Pero en FUTBIN todavía no ¿Cuál es ese? En las stats in game, por ejemplo De Alexander Arnold Tiene 90 de aceleración Y 90 de sprint speed Pero aquí dice 86 Lo mismo con Kimpempe Que tiene 85-85 Tendría que tener 85 de ritmo Lo mismo Jordi Alba Que tiene 90 de ritmo Y Jamie Vardy A ver, a priori dices como cartas Medio F Le pone 90 Y bueno, ya se vuelven medio usables Pero aún así Lo que más me llama la atención De este equipo Es CESNY Tal vez Luego tenemos a Neymar Que puede jugar como MSO Y la rata Ben Geder Lo demás me parece bastante X Etran de Alexander Arnold Pues para qué Tienes a Dalot Alexander Arnold Pues sí, creo que te va a aportar mucho En el tema de pase Creo que puede ir mejor Inclusive de MSO Vox Vox Y Kimpempe Por ejemplo Ya hay demasiados Centrales en el juego Y tal vez Jordi Alba Como una alternativa De la liga Si no te alcanza Para un Mendy Winter Wildcard Y en la tienda Obviamente sacaron sobres Ahorita que estoy grabando el video Hay rondas Siempre hay rondas Chicos Siempre hay rondas 86 más La probabilidad de un Food Centurion 18% Es bastante alta Metieron este Team of the Week Reviewed Que te aseguran Tres Team of the Weeks Del 1 a 9 Eh, no vale la pena O sea, este sobre Tenía que haber costado Si querían verse Muy avariciosos 60k ¿No? Porque es lo que vale Un IF Como 12k Dices, bueno Es de la tienda ¿No? ¿Quieres IF Cómpralos, caro No te lo gastes En 125k Monedas Y También, bueno Aquí tenemos Ultimate Plus 10% de Food Centurion Y este es nuevo Centurion Essentials Pack Contiene 10 jugadores de oro Es transferible Este sobre Y Vale 130k Monedas La probabilidad Es de 26% Se supone que Es el mejor sobre Para sacar un Food Centurion Vale la pena No O sea, la única Forma que puede Valer la pena Es con Fibapuntos Pero con monedas También está muy caro Antes de hablar De mercado Tenemos Noticias Y es que chicos Los iconos del mundial Ya fueron arreglados ¿Se acuerdan que había Un problema de Malini Era Drogo A Drogo Era Malini Pues bueno Ya lo arreglaron Ya todos los iconos del mundial Tienen su cara hecha Sus animaciones Y su body type De mercado Primero hablemos De las medias Se pudo hacer Otra vez El Player Pig Y Cono Baby Como se dieron cuenta Pues el contenido Fue bastante malo Las 89 Llegaron a costar 38 Creo que era buen momento Para vender Lo decíamos en el anterior video Igual las 90 Llegaron a como a 60 Y Kevin De Bruyne Que llegó a costar 77 mil Monedas Y bueno También Benzema Volvió a sobres Yo las medias Tal vez me llame la atención Este sábado Si tenemos mal contenido Y por otro lado Esta promoción Arrancó Pésimo Creo que de los peores Equipos Que ha salido Y por eso Ese pánico Que se vivía Antes de contenido Porque no teníamos Ninguna filtración Hasta 2 3 horas antes ¿Qué pasa? Pues bueno Por ejemplo Neymar Que lo platicábamos En el anterior video Como su nueva carta Y además puede jugar de meseo Su nueva carta Está muy cara Pues acaba el pánico Y entonces Esa gente que apanica Por ejemplo A Neymar A 6.30 Se da cuenta Que el nuevo está carísimo Que no le alcanza Y ya subió a 700k Porque esto realmente Es un snipe de 6.80 Y así Básicamente Lo que yo hice Y que lo dije En el anterior video Es me enfoqué En cartas De la serie A Fuera de sobres O me enfoqué En Premier League Porque aunque Mares No me parece un gran SBC Algunas personas Yo creo que sí Habrán completado Al señor Ryan Mares Foot Centurions Entonces hubo Fluctuaciones De algunas cartas Por ejemplo Bruno Guimaraes Yo compré Bruno Guimaraes Porque no sé Si la gente creía Que Miller Era mejor Que este desgraciado Pero por ejemplo Vean Llegó a costar Guimaraes en el pánico Estaba por ahí De 2.20 Llega el pánico Baja 195 Y luego te sube A prácticamente 2.40 Y fue lo que yo hice Al final por ejemplo Compré Sanchos Que bajó de precio Por Mares Que es competencia Puede jugar de Mediocampista Aquí unos Guimaraes Algunos los vendí antes Uno los vendí todavía A un gran precio Carvalho también Tenemos aquí unos Keywells Pulisic Que bajó a 39 Joe Cole Que llegó a costar 2.50 Marquisio Y además Marquisio También lo platicamos En el anterior video Por ahí lo vi A 3.90 Vamos a checarlo rápidamente Debe de ponerlo Foodbin Llegó a bajar Creo que como 3.85 Pero yo solamente Encontré a 3.90 Algunos Claudio Marquisio ¿Por qué? Por Napolitano Esta carta Vean Se encontraba Llegó a costar 4.25 De repente Cae en pánico A 3.90 Y luego llegó a subir A 4.30 Básicamente Espero que ustedes También hayan aprovechado Este pánico De bajón de mercado Y al darse cuenta Que el contenido El viernes Fue horrible Pues bueno Otra vez Volvió a subir El único que prácticamente No le gané nada Fue a Tomori Porque ese sí Me arriesgué De comprarlo Antes de contenido Todo lo demás Me esperé a la hora De contenido Para que haya pánico Porque además Las nuevas cartas Estoy viendo Que tienen mucho supply Y si se dan cuenta En tema de mercado Chicos Estoy prácticamente líquido Tendré El club stock De medias Que no tengo Tanta prisa Para venderlos Y algunos Amavis Que compré a 36k Y poco más Que lo estoy poniendo Ahorita para Lazy Porque vamos a platicar De qué contenido Podemos esperar Este sábado Ya sabemos Que los sábados Prácticamente No hay tan buen contenido Las únicas cartas Filtradas Esto sí es información Sheriff No de repente Uno que otro rumor O las filtraciones Que les digo Hay que tomarlo Con mucho cuidado Que son de otras cuentas Estos sí son de Sheriff Aunque yo creo que Estos tres jugadores Van a formar parte Del min lanzamiento Pero Debería de salir Un SBC Food Centurions Muy probablemente Más rondas Y otro desafío De estos Y a ver si meten Algunos objetivos Que nos dé sobre Y poco más Yo no creo que saque Nada a tope Normalmente los sábados Ni siquiera es cuando Meten SBC Casino Cuando se apresuran Llega un domingo O a lo mucho Un lunes Pero Si se dan cuenta Yo estoy casi líquido Porque yo tendría Cuidado con lo siguiente A ver Ya se acaban Las recompensas extra O las recompensas plus De Food Champions Es decir Quieras o no La gente dice Bueno ya acabé Ya llegué a las 16 victorias En dos semanas Perfecto Ya no tengo que jugar Tan tryhard Food Champions Luego Las ventas Post quali Acuérdense Que esta semana Tenemos qualifiers Así que los pros Van a ir con lo mejor Que tienen Aunque uno que otro Tendrá necesario préstamo Porque pueden usar Todos los préstamos Que ellos quieran Estamos a 4 días De la votación Ya cuando estén Este video Seguramente Estaremos a 3 días Acuérdense que El 10 de enero Es cuando empieza La votación De los Toti Y hay una bajada Natural De mercado De fin de semana Si ya saben Normalmente Los puntos bajos Del mercado Es por ahí Sábado o domingo Porque la gente Acaba a Food Champions Y entonces Lunes y martes Vuelve a subir Y todavía nadie Habla de Toti Y si bien es cierto El mercado Siguió subiendo Porque el contenido Es horrible Yo tendría cuidado Yo tendría cuidado Porque llevamos Prácticamente 2 semanas O 3 semanas Que el mercado Sube y sube Y sube Y sube Y que pasa Siempre en algún momento Todo lo que sube Tiene que bajar Por eso Se va a poder tradear De aquí a los Toti Si habrá momentos De pánico También Habrá momentos Donde rebote Si Pero serán Muy precisos O sea básicamente Compras un domingo Vende lunes y martes Sé que muchos de ustedes Piensan en Mi equipo Para usarlo Una o dos semanas Yo Trataría de estar líquido Antes de este sábado Prácticamente También hay que tomar en cuenta Cuando el evento Está tan mal Sheriff empieza a sacar Filtraciones Entonces No dudo Que este sábado O este domingo Ya empecemos Y empecemos Con las filtraciones De los nominados A los Toti Y en cuanto alguien Diga Toti Yo creo que la gente Va a cambiar el chip Y dice Ah caray Food Centurions Vámonos Voy a vender todo Voy a tratar de estar líquido Y imagínate Se junta Los qualis Que los pros Cuando quedan eliminados Venden todo La gente que acaba Food Champions Y si tenemos filtraciones Igual fin de semana Pues puede haber Un bajón de mercado Que hay que estar pendientes Porque puede ser Que inclusive No tengamos Ninguna información De Toti Hasta el lunes Y es que estuve checando Y cuando creen Que Sheriff Empezó con las filtraciones De los nominados A los Toti El 6 de enero Y cuando se podía Votar en FIFA 22 El 10 de enero O sea Las fechas Al parecer Son idénticas En tema de votación De FIFA 22 A FIFA 23 Así que Cuidado chicos Yo nada más les doy Ese consejo Eh Yo no compraría Nada para su equipo Y ahorita Que mi mercado Está alto Yo tomaría El profit No sean avariciosos Igual Hay que esperar Si el pánico Tarda en llegar Si es que este sábado O hasta lunes Tenemos filtraciones Eh Pero bueno Ahorita la preparación Es tratar de estar líquidos Y ya más adelante Vamos a platicar De cómo ganar monedas Con los Toti Cuando comprar equipo Pero Yo digo que se preparen Cuando un mercado Está sube y sube Y sube Dos, tres semanas A mi no me gusta Como se dieron cuenta Yo tradé O sea Eso no quita Que no puedas tradear Pero sé que varios Ustedes tienen duda Porque quieren comprar equipo Yo estas cartas No las compré Para mi equipo Fueron más Para traedos gamer Encontré punto bajo Y los vendí En su punto alto Porque además La gente tiene que jugar FUT Champions Este viernes El equipo estuvo horrible Y no tenemos Nada de Toti Pero En las próximas horas O en los próximos días Yo creo que si Empezarán a soltar Información Suscríbanse al canal Chicos Dejen su like Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Los directos en Twitch Abajo está en la descripción En cuanto me recupere Porque la garganta Me está matando Si alguien sabe Alguna receta casera Obviamente estoy tomando Medicamento Pero Alguna receta casera Que ayude El tequila También ya me lo tomé Para El dolor de garganta Escriban en los comentarios Ya esto lo pongo Al final del video Porque sé que muchos No se quedan En esta parte del video Entonces para los fieles Para los fieles Pero bueno ya Mucho texto Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye